Vamos a proceder a contarles que ayer fue un día de rumores y tensión, por cierto en la noche el nuevo líder del partido revolucionario dominicano disipó las dudas y en un discurso que aparentemente lucía confuso desde un principio pudimos descifrar que el presidente Hipólito Mejía pensó en que él fue presidente y no podía venir a echarle una leña a un fuego que se inició en un programa de radio con una llamada interactiva desde la Z se demostró el poder de los medios de comunicación el doctor Marte Martínez y Juan T. H. hicieron unos pronunciamientos que encendieron este país el fenómeno de Orson Welles lo único que la Asociación Dominicana de Supermercados le está muy agradecido al señor Marte Martínez y le hará llegar una canasta navideña porque hicieron su navidad en pleno mayo de manera que un pronunciamiento encendido provocó todo un revolucionario hay pronunciamientos que son por solidaridad y hay pronunciamientos que son por compromisos hay que entender señores cuando una persona se emborracha nunca dice cosas en contra de su vida pero a veces dice más de lo que debe decir ustedes no han visto que un borracho se mata ni hablaba mal de Trujillo en la calle yo siempre le hago tú siempre me hablas del yate porque siempre aparece una excepción pero normalmente no se paran en la esquina bajo el jefe y quiero decir que hay presiones de grupo que obligan a doctor, el Vizcaya tenía puertas de vaivén para que entren para los dos lados por el grupo se desprenden todas y como los eso lo inventaron los vaqueros en Estados Unidos ¿te acuerdas? las puertas que entraban para los dos lados pero realmente hay que por ejemplo la OEA fue imparcial pero la Internacional Socialista no porque ese es el partido internacional que apoya al PRD tenía que cumplir el compromiso como invitado de ellos cumplió lo mismo ayer me dio vergüenza que quiero decírselo públicamente a mi amigo entrañable Eduardo Estrella que dentro de las condiciones que le puso todas muy válidas lo apoyamos en esta condición porque ya participación y la Embajada de Estados Unidos reconocieron el triunfo de Danilo Medina ay Eduardo ay Eduardo esa no es una razón que pena que tú le endoces tu poco apoyo a la Embajada y a participación esa no es razón pero me dio pena me dio pena porque Eduardo fue de la gente que con mucho gusto yo hubiera querido votar por él la palabra inaceptable que usó Hipólito fue la que trajo confusión y la palabra asumo el liderato opositor fue la que trajo la aclaración bueno la trajo pero fíjese se autoproclamó esto tiene que ir a los organismos del partido creo yo muy bien porque está contando con dos millones de votos que tú y aquí tiene dos millones de votos ahora yo lo que quiero decir que ayer hubo realmente una definición del futuro político dominicano en mayor medida que el 16 de mayo que el 20 de mayo ese pronunciamiento de Hipólito traza una serie de regulaciones que van a regir a partir de ahora por ejemplo por ejemplo quien es la oposición es Miguel o es Hipólito Miguel tiene que darse tranquilo porque no puede discutir con un hombre que tenga dos millones de votos eso va a bajar eso va a bajar y las aguas van a bajarse pero hoy después de Danilo lo que más fuerza tiene ahora asumir un liderato usted sabe lo que representa asumir un partido Machi cuatro años asumir un partido que se va a enfrentar a Leonel Fernández dentro de cuatro años eso no es un flycito ¿cuántos años tiene el PR de abajo? 12 8 más cuatro de Danilo y Leonel en el círculo de espera lo que amenaza con 16 años abajo por lo menos con el interés que tiene ese PLD de reducir ese partido que va a ser un error del partido a la liberación dominicana por una cosa la Coca-Cola siempre permitió la Royal Crown y la y el Red Rock Cola las empresas monopólicas siempre permiten la competencia más pequeña si reducen o si desaparecen ese partido aprovechándose de sus divisiones internas se van a equivocar y se van a consumir ellos mismos crear un PRI mexicano en este momento no es no es no procede está fuera de época si están pensando en eso no pueden pensar en eso están en eso están en eso tú quieres saber cuál va a ser la seña que tú vas a tener impracticable impracticable óyeme si ellos no hacen un gobierno de unidad que no sea quédense con los ayuntamientos sino darle algo mira te voy a decir algo aquí tú tienes que salud pública la Secretaría de Educación las Fuerzas Armadas y Obras Públicas son las oficinas públicas que más empleado tiene tiene que entregarle tienen que entregarle salud pública a la oposición no le pueden entregar fuerzas armadas porque eso es político y usted tiene que eso se convierte en la UAS sí salud pública sí tiene que entregarle porque además el PRD tiene gente el equipo de médicos del PRD sobrepasa la en cantidad y en calidad digo óyeme lo que te voy a decir tiene que entregarle no la seguridad social entera pero sí un ministerio yo te pregunto le va de educación si es un ministerio que es lo que marca a un gobierno sobre todo el de Danilo que está hablando de unas tandas que yo no me explico de dónde va a buscar los cuartos y del 4% y del 4% entonces educación tiene que manejarlo eso es política de vida en este momento Obras Públicas podría darle una parte no la supervisora pero sí tiene puede pensar en algo por esto mantener 10 mil dirigentes 16 años no es un flycito y tienen que hacer un gobierno de tranquilidad fíjense como ayer un general retirado ya con una franelita revolteó este país estaba todo el mundo óigame todo el mundo estaba en vilo eso se puede acabar de un día para otro de un día para otro se puede acabar eso entonces tienen que darle a la oposición un pedazo porque si no no van a poder gobernar el PRD tiene que decidir también dejar tranquilo Hipólito que tiene presión porque creó expectativas tienen que dejarlo tranquilo y Miguel tiene que darse tranquilo porque él tampoco es más de Inver Barrera que mató a Trujillo el único que tiene que cuidarse aquí mucho es más el gobierno le debe dar cuidado es Miguel Vargas porque él jugó con el poder político de un partido eso no es relajo yo te di y yo le digo doctor respetuosamente con el mayor respeto el menor sigilo que cuando mataron a Trujillo el mes antes él ganaba una elección y Bosch ganó las elecciones en el 61 con las fuerzas dejadas por el dictador con las fuerzas dejadas por el dictador instaladas por el dictador pero sin el dictador wow tú sabes cuánto cuesta mantener el PRD sin los ayuntamientos cuatro años 300 millones mensuales a ti no te gusta hablar de millones ni de economía pero ese es un mira ese es un pichón que come muchas lombrices a mí me encanta hablar de economía pero no de la que se usa aquí usted sabe que yo estuve cruzado yo sigo sigo diciendo con la capitalización yo estuve muy cruzado déjame seguir diciendo alguna cosita mire el banco central produjo dos primeras damas yo no lo sabía sí dos dos la primera esposa de leonel empleada del banco central y esta muchacha es empleada felicitamos a Héctor Valdés que es un fábrica primera damas darle asesoría psicológica a los empleados del banco central ella eso llama sospecha pero muy bien felicidad para eso es el poder ella le daba apoyo psicológico porque qué hace con una unidad de apoyo psicológico a los empleados del banco central explíqueme eso esa gente tiene muchos problemas existenciales no eso es clientelismo ay es que tú no sabes por Dios pero le dan asistencia odontológica imagínese usted que tú no lo tienes que yo no lo tengo por eso que tú es envidiosa envidiosa yo eso es clientelismo eso está bien señores hay otra cosa que no se calculó que fue el FUQ los candidatos deben de pensar mucho en las alianzas que hacen todo no se suma y además tienen que recibir la gente que son FUQ que siempre han perdido eso me parece un relajo pero no es así buenos días doctor no yo me voy a meter en esa vaina no doctor no doctor no no hay FUQ es FUQ es los emergentes que se callen la boca que no sacaron voto que no hablen los emergentes algunos inclusive hasta los humillaron están humillados con esa votación otra cosa el talento de Federico Enrique es excepcional hoy hizo un artículo que no tiene nada que ver con las elecciones narra un consultorio de un oftalmólogo donde él escucha las conversaciones de personas que se van a operar de catarata y dice que una señora dijo yo lo que veía era sombras a las derechas y a la izquierda mucha sombra sombra y bultos este gobierno antes de irse debe ayudar dos comunidades del país arroyocano y gurabo debe de mandar asfaltar todas las calles como un homenaje a esos ciudadanos que jugaron todo a sus ¿cómo se llama cuando tú naces en una pequeña comunidad? solar nativo solar nativo ganó el candidato del partido más inteligente más organizado y hasta capaz de hacer las cosas malas bien hechas porque nadie tiene duda de los recursos del estado se pasaron perdió el partido que actuó con peor inteligencia desorganizado triunfalista arrogante pero chapucero muy chapucero tan chapucero señores que el doctor Esquea cometió una injusticia mi amigo Emanuel con Porfirio López Nieto lo acusó de que ese centro de cómputo era un caballo de Troya yo quiero decirle al doctor Esquea ¿cómo? pero no era el más moderno de este país no lo que pasa es que yo no quiero pensar del Caribe yo no quiero pensar que el doctor Esquea tenía la esperanza de que ese es un centro para hacer fraude no 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 tenía una unidad antifraude no que se iba pero tan bravo con Porfirio yo sé que ahora los los Morrison son poetas toditos el proceso incluyendo los técnicos el proceso de escaneo de escaneo fracasó doctor los escaneos directamente desde las mesas y de los municipios hacia el la tríada que era la junta central los partidos políticos y los medios de comunicación ese proceso de escaneo simultáneo fracasó y menos del 40% de las actas llegaron para ser escaneadas a la 9 y media Hipólito tenía resultados a la 9 y media de la noche del 20% no lo tenía a las 9 y media el presidente tenía a las 9 y media hablé yo contigo y te dije nosotros estamos celebrando y los números eran totalmente al revés pero no por el centro de escaneo por la boca de urna sí por el resultado de boca de urna sí claro doctor yo le quiero decir una cosa pero mire doctor Jara esa misma noche el país también estaba en una incertidumbre porque eran dos resultados de boca de urna claro al revés las dos pero no es cierto que a las 9 y media Hipólito Mejía tenía las dos yo quiero decirle yo sé que usted estaba más adentro del asunto que yo pero yo le quiero decir una cosa porque también nosotros teníamos otro tipo de fuentes mire aquí había un sector usted sabe que hay aliados que usted no conoce claro y hay enemigos que usted no conoce aquí hay un sector poderoso que cuando vio los resultados entonces cogió el camino de la segunda vuelta y ya después de la 9 y media empezó a jugar a una segunda vuelta a tratar cuando uno torce el brazo y tratar lo que pasa es que yo creo óiganme bien que Hipólito mucha presión aguantó mucha presión aguantó todavía anoche tenía una carga emocional extraordinaria no pero seguro el discurso yo me di cuenta porque muchos de nosotros esperábamos que él declarara nulidad en el proceso ahora el problema ahora es un problema interno del PRD lo convirtió inmediatamente yo creo que Miguel debe de dejar tranquilo a Hipólito primero porque tiene demasiado poder tiene dos millones de votos en los bolsillos segundo porque el presidente Hipólito Mejia no va a poder con ese partido cuatro años sobre todo con ese candidato que viene por ahí para el 16 nosotros por suerte no vamos a tener esa campaña metido eso va a estar Grecia aquí haciendo el programa ¿de qué? dentro de cuatro años y nosotros vamos a aguantar ese fuete pero mira cuando mamá votó nadie sabe le dijo a la gente de la mesa nos vemos en el 16 pero ella va a estar ahí y tiene 92 tú y yo no sabemos pero Estela sí doña Estela va a estar ahí seguro nos vemos en el 16 señores es un problema de asunto interno el PRD convierte sobre todo un partido les pido que por sus propias integridades no me pronostiquen a mí no te metas conmigo a mí no me metas por tu propia integridad no me pronostiquen por favor aquello de que tengo una mala experiencia tengo una mala experiencia pues mire yo corroboro usted se ha cuidado mucho el doctor Hanna mira el doctor Hanna es una persona que usted tiene que reconocer el talento una cosa es el doctor Hanna en el consultorio otra cosa es el doctor Hanna en el partido él sigue envió al amigo son tres vainas que él nunca se ha confundido Machi el amigo pero esa es una cosa claro pero cuando él toma su guante Machi y le coloca un guante a uno en un lugar inadecuado ahí ya viene ahí no hay frontera ahí no hay frontera cuando se trata de la salud como hay frontera hay que meter el dedo por donde quiera no y que dice ese doctor le manda a quitar una ropa y yo fui por una amigdalitis dice sí pero el problema es que sí después dice oh pero yo tenía un tumor en el Nepal y él no me lo vio ese no sabe nada ¿verdad? bien señores otro de los problemas fue cuando tú tienes que tu encuestador da 60 contra 47 60 versus 47 eso no puede ser 60-47 no no perdón 60-30 y termina 51-47 usted tiene que meditar no pelear ¿verdad? déjame ver antes de que entremos con doctor hay parqueos allá abajo por primera vez por primera vez entre claro dejaron absentismo bien hay parqueos para el carro entero no me dio caro doctor usted sabe que uno tiene que cuidarse mucho porque inconscientemente la gente nos liga y realmente nosotros en el aspecto en ningún aspecto que no sea el de la mitad de siempre pero yo hice un comentario que quiero que usted lo aclare yo digo yo creo que el PLD no tiene el equipo médico que tenía Hipólito no lo tiene y que si tiene que compartir poder debe compartir la Secretaría de Estado de Salud pero eso no quiere decir que nosotros estamos buscando nada para el doctor no, no, no yo ni la quiero sí, pero que se sepa tú sabes mira que la revolución tan grande en el sector salud que los grandes ministros de salud en el mundo entero ya no son médicos ¿ya no? no son médicos ya son grandes administradores de empresas y grandes economistas así como un administrador no puede hacer un apéndice ni una vesícula ni diagnosticar una úlcera muchas veces un médico de 74 años canuco y retirado ya no puede manejar 60, 70, 80 mil millones de pesos y 60 mil y 60 mil empleados y 4 años de problema o sea que hay que tener un brazo fuerte en el Ministerio de Salud que sea de administración de los fondos y de los bienes y un brazo fuerte para la dirección médica que va a ser rectora de los programas rectora se acaba ya el proceso de construir hospitales a los locos solamente para llenar demanda de 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 poblaciones los funcionarios del PDD se dividen en los que se van se van los que se quedan los que se van para su casa tranquilo a descansar su trabajo de 8 años los que se van a otro cargo los que se van fuera del país los que van a salir a hacer negocios con los pesitos que consiguieron con el sudor del frente y de la mía los que se van a disfrutar lo que tienen acumulado por 8 años hay gente que se va por un año a Europa a negocios privados y algunos pocos que tendrán que ir a la justicia porque nosotros creemos que en este gobierno hay 10 funcionarios malos 10 funcionarios buenos y 10 funcionarios feos hay malos buenos y feos que recuerden que dan doctor dígame doctor vamos a dejar que las cosas ocurran exacto nosotros tenemos aquí que se debe proyectar el gobierno de Danilo como él lo dijo en el cementerio de la vega la vega nada que recuerde lo malo de Leonel un que los de arriba no vean a los de abajo empequeñecidos es un mensaje directo a su gente eso no tiene nada que ver con la oposición cuidarlo simple algo que el PLD se le olvidó dolor del que sufre eso es lo que parece como un mensaje de Monseñor seguro ni siquiera de Agripino Agripino no ha dicho eso nunca él no tiene que ver nada con el dolor de lo que servir vanidad que no sean vanidosos que no sean prepotentes que sean humildes éticos y morales lo sabrán y habrá peledeitas que tengan esas condiciones claro hay humilde hoy en la sociedad hay de todo lo que dejaron de ser lo pueden volver a ser también tú tienes 10 millones de personas tú le das el chance pero claro tú tienes perdón a vida Julio una vez se dijo aquí que aquí no había un hombre que pudiera dirigir un proceso electoral con diafanidad y transparencia y salió de la nada y condujo tres y cuatro procesos y después vino Juan Zulio aquí hay una reserva enorme de hombres y de mujeres y de mujeres capaces de hacer todo su trabajo con decencia por lo menos con ética bueno era más difícil hacerlo cuando Estrella se agarra bueno te digo pero lo hizo lo hizo bien señores vamos a decirles que hay una oportunidad de negocios en Mercasanto Domingo los almacenistas mayoristas mayoristas supermercados hoteleros empresarios del combustible exportadores y productores nacionales tienen oportunidad de adquirir en el mismo Mercasanto Domingo lotes de 10 mil metros cuadrados a tres mil pesos dominicanos el metro llamen al teléfono 5 6 5 96 566 9696 y le darán más detalles sobre el Mercasanto Domingo y 30 lotes de 10 mil metros cuadrados para con muchísimas facilidades tienen todos los servicios y tienen dentro del Mercas un frigorífico almacenes y empacadoras eso se vende en Facebook y en las bolsas de valores en paquete así grande bueno así estamos ofreciéndolo para ella hay que trabajar verdad no hay que trabajar ya hoy a partir de hoy tienen que trabajar porque no se puede seguir hablando plepla ya este país tiene cuánto paralizado tiene dos días paralizado hay gente que no te hace un cheque hace como tres meses para comenzar que se fueron muchísimo ricos aparecieron ayer es verdad pero en campaña casi dos años un año medio por lo menos Hipólito ayer comenzó la campaña la del 2016 asumo el liderato político de mi partido eso fue un mensaje a Miguel Valls ahorita van y dicen jefe deme algo y ahí mismo se acabó el juego entendiendo que la oposición es parte del estado aunque no del gobierno la oposición es una oposición muy importante y ha faltado mucho aquí eso eso yo no creo yo creo como que eso lo dejemos un poquito como cocinar verdad no la oposición no no el problema de cómo se va a manejar ese tema que él planteó ayer verdad sabe que el tema de noche dejó frustrado a mucha gente mucha gente creyó que él iba a tirar a la calle a la gente no pero iba a declarar nulidad del proceso y la gente se tiene en la calle sin que lo manden los indignados están en todas las calles del mundo y no lo manda nadie sencillamente gente que se frustró en el proceso social político o lo que sea y manifiesta de una manera de otra yo creo que ahí prevaleció mucho la cordura y la influencia familiar en el discurso en el cierre del discurso de noche y la prensa de hoy se ha encargado de darle forma a esas expresiones y ha quedado muy bien doctor pero por qué nulidad bueno porque no lo primero porque no lo no lo no lo acepta como tal y dio una serie de condiciones que él enunció por lo cual la junta central electoral no actuó debida o correctamente pero van a ir al tribunal superior electoral van a ir a la junta a depositar esos reclamos esas actas pero si el tribunal superior le dijo te estoy esperando ayer se lo dijo y que estamos esperando a los protestos mira yo te voy a decir una cosa tú sabes lo que me recordó una conversación una conversación que tú creo que el doctor estaba en esa conversación con el doctor Peña pero es que tú siempre estás diciendo cosas Julio Jacín en este partido hay que estar dando contra Candela cada rato tú sabes lo que es contra Candela para tú apagar un fuego hay que prender otro fuego tú tienes que prender otro en los cañaverales eso es lo que hacían verdad sí es un trabajo de líder y a mí me pareció que eso fue un contra Candela y que solamente lo puede ser líder porque los dirigentes no tienen que le hagan caso imagínate cuando aparece un Marto Martín y Juan T. H. que larguen ese viaje a la calle dominicano para el 54 de abril el supermercado le fue bien ayer doctor van a comer comida recalentada muchísimo tiempo cuando esos tipos que mandan para la calle se quedaran en la calle con los demás pero casi nunca ocurre que esos tipos que llaman a la calle van con el grupo se dice que el cerebro hay que proteger se quedan se quedan se quedan se quedan los cerebros se protegen los cerebros se protegen hay que dejarlo que no va a pelear que no que no mande a pelear pero machi no van a mandar a pelear porque ya están muy adultos también para eso adultos mayores es desobediencia civil hay gente que los jóvenes no van a embarcarse y se quedan en puerto pero si aquí una gente para salir de votar tú tienes que darle dos cervezas y una viagra imagínese para pelear a lo de tu partido oye a lo de tu partido no se lo jode la oposición a los tuyos a los propios partidos a los propios militantes yo le quiero hacer un reconocimiento yo le quiero hacer un reconocimiento al PRD que se puso el manifiesto en el Seibo muchos decían que Hipólito no dio los cuantos señores el PRD metió cuarto el día de las elecciones ¿sabes lo que pasó en el Seibo? que además de las dietas ellos mandaron unos cuarticos todos los peledeítas lo agarraban le quitaban los cuartos lo repartían con los de ellos pero esa es la persecución que estaban denunciando sí esa era la que estaban denunciando pero también en la otra dirección mucho dinero que repartió el PRD fue a parar la mano del PRD también claro eso es una a eso se referían los organismos internacionales ellos dicen que se la van doctor Hanna vamos a invitar a Félix de Sena a participar en el bateo del poder rica ganando premios instantáneos para participar en los empaques con presentando los empaques de 4 litros de lista milk semidescremada 1% y cero sin lactoso bateo de poder bueno si se para en el jón azuta el piche él se para bonito pero no se cuadra bien bateo de poder rica en tu pueblo o sector del 1 al 3 de junio en la sirena de Churchill del 1 de junio en las caobas el día 2 de junio en la liga las Mercedes y el día 3 en la liga la farándula la leche oficial de Major League Baseball vamos a recordarles también que Abel La Chapel tiene millones de pesos en premios en L&R comercial L&R comercial viaje en el century seguro rápido y económico mucha gente piensa ¿por qué en avión es más económico? porque es más económico porque es más barato irse en un avión porque es más barato a Punta Cana tiene que gastar mucho menos que arrancar una jipeta ocho horas cuatro y cuatro y con muchísima gasolina adentro no lo dudes mamá mereces verte bien este domingo el día de las madres sí señor en el Larimar Punta Cana premios de ahí la campaña adelantó algo en los regalos para las madres ¿cómo es? que la campaña adelantó los regalos para las madres ya los políticos repartieron los regalos ya tuvimos tiene regalos para que salieran los diputados van a repartir esta semana no ya los entregaron para que fueran a votar vitro planta